¡Adelante brigadistas! ¡Pégale juego con chingas! El sandinismo cumple 39 años de seguir convirtiendo la oscurana en claridad. La orden del comandante en jefe, Carlos Fonseca Amador, también enseñales a leer. Ha venido siendo cumplida sin importar cualquier adversidad. Declarar nuestra Nicaragua libre de analfabetismo. Felicitamos a todos los jóvenes de todos los tiempos. Felicitémonos honrando a Dios y felicitarnos en el horizonte de avance de un pueblo cristiano, de una juventud cristiana y solidaria que trabaja por la paz. Nicaragua tiene que mantenerse libre de analfabetismo. Mi nombre es Clarujelmín Tradales. Participé en la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización hace ya 39 años. En ese tiempo yo estaba de profesora en el Instituto Manuel Olivares y en el Instituto Ramírez Coyena. Y en ese tiempo, con el triunfo de la Revolución y con el mandato del comandante Carlos Fonseca, y enseñales a leer, toda la juventud se deportó para esta gran epopeia. Para disminuirlo, que era el índice de analfabetismo, del 50% hasta el 13%, que fue el gran logro que se culminó en estas fechas, del 13 de agosto del año 1980. En primer lugar, hay que estar claro que en este momento tenemos 39 años de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Pero no solamente alfabetizamos en 1980. Hemos continuado. Aproximadamente 21.000 jóvenes se han movilizado de cara a la alfabetización desde 1990 hasta nuestro día. Estoy seguro, conociendo, conociendo a los brigadistas de 1980, y conociendo a los brigadistas después de la cruzada, y los de este momento, que mi amigo me haya sido, estoy seguro, que tenemos que seguir luchando, no solamente por una alfabetización, como en otros países, que dice, mamá sale con papá, a ello, la alfabetización de nuestra patria, es alfabetizar para la producción, para que nuestro pueblo pueda producir rubros económicos que estén en fin de ganancias y salir de esta pobreza. Actualmente el país tiene solo un porcentaje mínimo de personas analfabetas, y el reto es hacer que estas personas lleguen hasta el cuarto grado de primaria, y estudien carreras técnicas de campo, para aumentar la productividad del país. La alfabetización continúa hoy más que nunca en las comunidades más alejadas. Solo con nuestro gobierno, del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, hace posible la educación. ¡Suscríbete al canal!